hey qué tal amigos de youtube sean bienvenidos nuevamente a una entrega más de esta su casa de este su canal la cocina web como siempre yo soy don rimán el único bonitillo que te informa trayéndote todo lo que acontece miente carlos silver carlos silver y ustedes saben artista dominicano que acaba de lograr una hazaña de más de cuatro días cantando con un total de 105 horas interpretando éxitos de todo tipo de todos artistas buscando lograr un récord guinness anuncia que va a hacer una huelga de hambre tengo un vídeo exclusivo así que quédate hasta hasta el final de esta transmisión para que escuches de sus propias palabras el por qué anuncia una huelga de hambre y es su molesto su su malestar su su inconformidad con la gente de world record guinness con la gente que tienen que ver con el guinness antes de ver el vídeo mi gente un vídeo exclusivo que acaba de salir recordarte que le des like que te suscribas primeramente like y comenta y como siempre activa la campanita de las notificaciones escuchen y vean el vídeo determinadamente para que me dejen sus comentarios muy buenas noches queridos compartidos a todo mi pueblo amado donde quiere que se encuentre cualquier dominicano en el mundo también cualquier latinoamericano cualquier otra persona que esté del lado de la justicia y haya luchado por ella tengo primeramente el compromiso de agradecerles a todos su apoyo incondicional que me ha brindado me siento el nombre más afortunado del planeta si ciertamente hubo un sacrificio no solo mío sino de un equipo de personas que nos sacrificamos realmente para poder traer esta certificación a la nación también debo decirle una realidad nos aseguramos con todos los requisitos de la ley de tener un juez de guinness presente en el país eso no fue posible porque con muy poco tiempo de aviso guinness nos comunicó que no podía mandar un juez a pocas horas del evento a lo que tuvimos que acceder a una segunda opción de una certificación virtual online cumplimos con todos los requerimientos de esa certificación enviando la documentación y videos de los primeros cuatro días para que al final del quinto día el juez o la jueza pudieran evaluar en tiempo real nuestro récord y certificarnos en el acto fue una garantía que perdieron por escrito nos encontramos ahora lamentablemente en una situación en la que comienzan a pedir más evidencias comienzan a pedir más pruebas a pedir más tiempo y nos dicen que tal vez para nada podamos tener una respuesta cuando precisamente pagamos el juez para evitarnos esto en un incumplimiento total de las regulaciones legales del contrato que hicimos y de los compromisos que se contrajeron respeto mucho a la entidad de Guinness la valoro mucho pero cualquier incidente que haya retrasado la entrega de esa información enviada en las nubes es sencillamente de la exclusiva responsabilidad de Guinness World Records ya que nosotros pagamos un juez presencial para esta certificación espero el mejor resultado de mi gente de Guinness les manifiesto mi respeto, mi admiración pero en este momento yo comencé esta batalla y la voy a terminar con honor mañana a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana estaré volviendo a entrar a mi casa de cristal en donde me declaro juega de hambre y voy a cantar indefinidamente hasta que Guinness decida cantarme mi santificación ¿saben por qué? porque el país la merece porque el país y el mundo fueron testigos de un sacrificio en donde casi se entrega una vida humana hay muchos otros también que hacen que tengan la de ellos un sacrificio que vale la pena reclamar porque no fallamos en nada no le pido a nadie que me apoye en este hazaño a nadie le pido que me apoye en esto ya el pueblo cumplió conmigo y todos mis amigos todo esto es algo que lo voy a hacer yo solamente espero que comprendan la razón por la cual voy a hacer esto no voy a perder mi legado no voy a perder mi derecho y voy a seguir demostrándole a los demás que hay que luchar hasta obtener el éxito no importa cuáles sean las consecuencias Dios los bendiga mucho gracias por su apoyo Carlos Silva buenas noches como pudieron ver mi gente de YouTube mi gente linda un notable Carlos Silva deteriorado se le ve un desgaste físico la voz no se le escucha prácticamente está mudo no ronco como yo digo está casi mudo y no y no es para menos porque duró 105 horas cantando si tú divides las 105 horas entre 24 que tiene un día duró un día perdón duró más de cuatro días cantando ininterrumpidamente no sé en verdad si vale la pena su vida como él está arriesgando como él amenaza volver a la casa de cristal y cantar hasta que su cuerpo aguante no sé si el premio vale la pena ya que no hay nada no hay ningún sacrificio que valga la vida a menos que no sea un sacrificio por un hijo una madre y no creo que no es suficiente recompensa como para que él se exponga de tal manera le deseo el mejor de los éxitos de mi parte ya que va a ser un logro para la república dominicana pero la república dominicana no se va a perdonar que le pase algo por él intentar obtener ese récord esperemos que guinness le dé ese resultado que él tanto ha esperado y nada que todo se solucione de la mejor manera recordarle que yo soy el bonitillo de la cocina web y ya todos saben mi gente que yo me que sur yo